Buenas, hola, 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 buen día, buen día. Buenas, buenas, buen día, buen día, hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Recibieron mi mail? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Buen día. ¿Qué tal, cómo va? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, re bien. Perfecto. Bueno, vamos a esperar cuatro minutos, que se hagan las 12 y 25, de acuerdo a mi reloj. Vamos a cerrar la puerta. ¿Cómo andás, Josefina, con el tema de recursos ordinarios? Bien, me quedan las páginas nada más. Bueno, después buscá la manera de dejárselo a Ivana, porque yo lo voy a necesitar el fin de semana para trabajar un poco con ese texto. He tomado algunos conceptos de lo de Oscar Puccinelli. Lo voy a actualizar, porque es un PowerPoint que está al 2016. De tal manera que la jurisprudencia hasta el 2021 no la tiene. Así que cuando alcanzarme y mandarme el archivo, voy a trabajar el fin de semana en ese tema. De cualquier manera, nos queda una semana por delante. Ok, perfecto. Bueno, estamos casi en 60 alumnos. Hay una deserción esta semana de aproximadamente 20, 25 alumnos. Una lástima. Lo que siempre señalo es, primero, la posibilidad a todos y a todas de que cancelen los sonidos para poder escucharnos. Y en segundo lugar, no se olviden de que los videos, Sofía D'Amico, por ejemplo, tienen que tenerlos abiertos. No es de buen gusto, si ustedes me permiten, de que escuchen al profesor con una pantalla en negro que diga Ricardo Alejandro Terrile. Bueno, de la misma manera, a mí no me gusta estar conversando con alumnos que tengan una pantalla en negro y que diga Sofía D'Amico, que ahora se ha puesto el video. No sé por qué tienen esa predisposición a ocultar, o son muy coquetos y coquetas, o tienen que ver en algunos casos con un tema de energía. Lo sé, lo sé, sé que en algunos casos hay algunos problemas vinculados. Profe. Señora. Profe. Sí, te escucho, en realidad yo soy profesor, no profe. Perdón, perdón. Si tuviera tu edad, lo de profe, no me disgustaría, pero en realidad corresponde que se diga profesor y no profe. Yo no te digo piba. Tampoco le vas a decir, bueno, tampoco al juez, yo no me imagino, vos abogada diciéndole, ¡Eh! ¡Eh! No. O a un colega que le diga, ¡Che! ¡Eh, boga! Tampoco. Entonces, están en la universidad, esto no es el colegio secundario, es un cambio. Es un cambio. Van a empezar a cambiar, yo les aseguro que van a empezar a cambiar. ¿En qué cosas van a empezar a cambiar? Se los dice alguien que pasó por esta etapa. Primero, van a empezar a leer y en consecuencia van a tener menos faltas de ortografía. En segundo lugar, porque empezaron a leer derecho, van a empezar a enriquecer su vocabulario. Van a tener, hoy ustedes tienen, para que se den una idea, aproximadamente, promedio, puede haber más, puede haber menos, pero promedio puede haber un vocabulario de 500 palabras. Ustedes manejan más o menos 500, 600 palabras. Cuando terminen esta carrera de abogacía van a tener 5.000 palabras en su vocabulario. Yo no sé si ustedes han percibido, cuando escuchan hablar a profesores o abogados entre sí, es lo mismo que a mí me pasa cuando yo escucho a médicos. No entiendo nada, porque, bueno, cuando hablan dos médicos, ¿por qué? Porque, evidentemente, usan un léxico, al cual yo no estoy acostumbrado, y cuando hablamos los abogados también, porque la lectura nos enriquece el vocabulario. Tenemos, en un idioma como es el español, tenemos muchos sinónimos, y la lectura nos brinda la posibilidad de recordar muchos sinónimos. Entonces, van a empezar a cambiar. Van a empezar a cambiar en la forma de hablar. Van a empezar a hablar en la forma de comportarse, y van a empezar a cambiar también en la vestimenta. Van a ser cada vez más formales. No pueden ir a hablar con un juez sin saco. Yo no digo saco y corbata. Sin saco, no pueden. Si ustedes van a una audiencia, tienen que ir formalmente. No pueden ir con una musculosa y con ojotas. No pueden. No pueden ir al tribunal con ojotas. Pero eso lo van a empezar a percibir a medida que avancen en esta carrera. Pero lo de profe no. Lo de profe, eso lo dejas para la tertulia. Acá, profesor, alumno, Sofía, Ricardo, no hay problema. Te escucho. Sí, profesor. No, le quería comentar que no la había prendido a la cámara de un principio, porque estaba buscando los PDF de su libro para poder imprimirlo. Bueno, eso hacelo antes o después de clase. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ayer les mandé un mail. como consecuencia de una charla muy interesante que tuve con Gabriela Zarena. Gabriela Zarena es la responsable de la página, del Zoom, pero también del acceso a toda esta aula virtual con la que nosotros estamos periódicamente vinculados. Y he descubierto, después de un año y meses, un montón de instrumentos, una formidable herramienta para que empecemos a comunicarnos entre nosotros. Van a recibir correos electrónicos, van a recibir videos, van a tener la posibilidad de algunas reflexiones semanales, quincenales, mensuales, sobre algunos acontecimientos, por ejemplo, el debate que en este momento se está generando en el Parlamento sobre el Ministerio Público, el tema de los decretos de necesidad y urgencia, algunas decisiones adoptadas por el gobernador Perotti, la reflexión o comentario sobre el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la República que expuso ayer con esta restricción. Van a tener la posibilidad de leer comentarios, reflexiones, no solamente mías, sino también de algunos colegas de la cátedra y de algunos profesores de otras universidades, de algunos políticos o de algunos periodistas, de algunos filósofos, para que ustedes se vayan paulatinamente enriqueciendo con esta materia que como digo siempre, no es ciencia ficción, no es ciencia ficción. Estamos permanentemente en contacto con la realidad que nos toca vivir y qué realidad, y qué realidad la que ustedes tienen que atravesar. Quiero retomar, para no volver a empezar, desde lo que de alguna forma culmina el correo electrónico que les mandé ayer. Estábamos con Irigoyen, en 1916. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Mire, yo soy alumna libre. De Plan 2012 no hay opción de cátedra constitucional, por eso soy libre. El mail y todo eso, todos los datos que ustedes dicen, a mí no me llegan de ninguna manera. Yo tendré alguna forma de verlo en la página o algo, porque inclusive para conectarme pongo de unos compañeros que me pasen los datos, porque no es la misma, siempre la misma dirección. Entonces dispongo de todas las semanas que los compañeros me pasen la dirección para poder conectarme con usted. Bien, me parece muy oportuno tu planteo. Josefina Dalago, que está formando parte de este Zoom y que está escuchando en este momento, es la que vos le vas a pasar tu correo electrónico en forma privada para que ella, en consecuencia, te incorpore a una base de datos y por supuesto te va a revitir toda la información que nosotros vayamos haciendo acá. Es más, vamos a ver, y eso tendría en todo caso Josefina que conversarlo con Gabriela Zarena, si podemos incorporarla a nuestra base de datos del sistema, porque no es que es una alumna de otra universidad que quiere presenciar la clase, no, se trata de una alumna 2012 que no tiene efectivamente curso regular actualmente vigente, porque en realidad Mariela son aproximadamente seis alumnos los que han quedado varados en constitucional con el plan 2012. No, 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 no justifica un curso regular para seis alumnos. Implicaría poner a disposición de ustedes dieciséis profesores, imposible. Igualmente me quise pasar al plan 2016 porque tengo las correlatividades, pero tampoco el sistema me lo permite para poder ingresar con ustedes. Quedamos así, somos prácticos acá, ¿eh? Lo vamos a hacer así. Mariela, ahora te envío mi número de teléfono para que me hables, lo que podemos hacer es incorporarte, no sé si ya estás en el grupo de WhatsApp. Sí, por eso yo te decía que dispongo de vos para que me pases toda la semana las direcciones. Sí, en realidad son dos links, uno para los miércoles y uno para los viernes. Bueno, y siempre es el mismo. Dos únicos que se repiten, claro. Bueno, igualmente los mails, todo eso que el profesor habla, yo quedo fuera, digamos. Obvio, podemos, no sé si vamos a poder sumarte al campus, pero lo que podemos hacer es reenviártelos, digamos, a tu mail. Bueno, bueno. Muchas gracias. ¿Tanto ahí por qué? Bueno, estábamos hablando entonces. Disculpe, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno. Yo me estoy por quedar sin batería en mi celular. Si me puedo volver a aceptar, ¿que me voy a pasar a la computadora? No, no. Cuando me desconecte. No. Porque me voy a quedar sin batería y no voy a poder escuchar la clase. Tendrías que haberla cargado antes. ¿Qué nombre tenés? Yo me llamo Santino Cruz. Bueno, yo el problema que tengo con vos es que al incorporar a Santino Cruz, por un principio que se llama la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, tengo que admitir a todos los que vengan junto con vos. Ahí te admití. Gracias. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Bien. A ver, algunas aclaraciones. Probablemente, voy a ser muy cortito con esto porque no da para más. No es fácil el tránsito del colegio secundario a la universidad. Se facilita cuando es presencial. Cuando yo salté del colegio secundario a la universidad, entré en una facultad, conocí a mis profesores, ingresaba en aulas, tenía un debate, existía una conversación, percibí que el profesor no era un profesor del colegio secundario, tenía probablemente más conocimientos, era una persona que abría el juego, generaba el debate, en el debate podíamos decir absolutamente todas nuestras opiniones sin ningún tipo de discriminación, socializábamos con compañeros que tenían las mismas o parecidas inquietudes que venían de otros lugares, compartíamos algunas materias, estudiábamos en forma conjunta, comíamos en un comedor universitario, transitábamos por los mismos pasillos, nos volvíamos a encontrar en otras materias, etcétera, etcétera. De tal manera de que ese tránsito a la universidad duraba aproximadamente la transición un año, al cabo de un año ya era como que nos habíamos, habíamos conocido las reglas de juego y actuábamos en consecuencia. Este tema de la virtualidad es como que todavía ese proceso va a ser mucho más lento, entonces aparecen en el léxico de ustedes, en la forma de manejarse, el hecho de no preparar la batería para estar en definitiva comunicados, etcétera, una demora, un proceso que yo diría que es lógico en esta etapa que ustedes están atravesando, que es atípica, completamente atípica. Nunca, jamás, en los 69 años de vida que yo tengo, atravesamos una pandemia. La última que conocimos los argentinos es del siglo XIX, que fue la fiebre amarilla. Entonces, evidentemente, es una situación absolutamente atípica. Entonces, es, a ver, es razonable de que ustedes puedan transitar por esta etapa, pero la universidad, insisto, a ustedes les va a marcar un antes y un después. Entonces, lo van a percibir a medida que avancen y estén más cerca de quinto y sexto año, van a vestir de forma diferente, van a hablar de forma diferente, van a leer de otra forma, se van a empezar a culturalizar y van a empezar, en consecuencia, a plantearse porque cuando son abogados, son abogados en forma vitalicia. Van a ser abogados toda la vida. Que lo ejercen o no lo ejercen es otra cuestión, pero van a ser abogados toda la vida. Y la abogacía lo que tiene es una enorme, enorme extensión de campos. Ustedes pueden ser abogados en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, hacer la carrera de juez, de secretario, asesores de banco, jueces laborales, penalistas, de derecho ambiental, constitucionalistas, tener su estudio jurídico individual o colectivamente con otros colegas. Es decir, es un ámbito amplísimo con el cual ustedes van a empezar a transitar lo que van a hacer o lo que va a constituir su fuente de trabajo. Nada menos que su fuente de trabajo. Bueno, punto. Son la una menos veinte casi y nosotros todavía en pañales. ¿Ok? Vamos a empezar. No voy a repetir lo que ya dijo el contrato constitucional sobre todo ese fenómeno que se va generando desde la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo, etcétera, sino que me interesa remarcar algunos aspectos que están vinculados a cómo y de qué manera fue evolucionando el mundo y también fuimos evolucionando nosotros en la República Argentina que implicó concretamente que el derecho fuera mudando, que el derecho fuera modificándose para adaptarse a un nuevo estado de situación, a un nuevo aspecto que evidentemente no es el de 1860. Hoy, en el 2021, siglo XXI, no tenemos absolutamente nada que ver con el siglo XIX. El mundo es diferente y nuestro país también es diferente. Entonces, hablando del mundo, primero, en 1860 era un mundo interconectado entre países, por eso la Constitución habla de tratados con las potencias extranjeras. Nosotros nos vinculábamos con Estados Unidos, nos vinculábamos con España, con Francia, con el Reino Unido, con Alemania. No nos vinculábamos con África, era un continente para nosotros absolutamente ajeno, y no nos vinculábamos con Asia, porque era un continente muy lejos a los cuales nuestros medios de comunicación no eran evidentemente medios de comunicación rápidos. Existía el barco, punto. No existía el avión, no podíamos ir en ferrocarril a China, no existía Internet, no existía Windows, no existía la computación, no existían los teléfonos, no existían los celulares. En consecuencia, el mundo estaba acotado, el mundo estaba separado, y la Argentina, en consecuencia, frente a ese mundo, trataba de comerciar con algunas potencias, a lo mejor con 15, 20 potencias en el mundo, no más, no más, todo lo otro era exótico. Pero en 1865-1870, aparece el fenómeno de la inmigración de la Argentina, lo he dicho, éramos dos millones y monedas de personas para todo el territorio de la República Argentina, la mayoría de esa población estaba en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y el resto estaba prácticamente divorciado, salvo algunas ciudades como Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, Mendoza, el resto eran pequeñas poblaciones. Rosario no existía, era una posta, una posta. Atento, lo cual, la convención constituyente se hizo en 1853, en Santa Fe, que era una ciudad relativamente importante, Paraná también era importante, enfrentada con Santa Fe, no existía el túnel, existían balsas, era la única manera de poder, en consecuencia, cruzar a Paraná. Y la banda oriental, que era nuestra, y que formaba parte, en definitiva, de una provincia, bueno, Artigas, aprovecha esa especie de isla que significaba el hecho de no poder tener camino, sino transitar ríos para poder cruzar a Uruguay, lo aprovecha en beneficio de instalar y de crear lo que es la República Oriental del Uruguay, y en consecuencia, quedamos sin esa provincia oriental. En ese momento, la inmigración vino, lo he dicho, no lo voy a volver a reiterar, la importancia que esa inmigración implicó cuando vino al territorio argentino, mayoritariamente desde España, desde Italia, hay colonias judías, hay colonias libanesas, hay colonias suizas, hay, existe, una serie de países que también, desde los puertos fundamentalmente de España y de Italia, venían a América y llegaban a la República Argentina con la idea de hacerse la América. en esto tiene mucho que ver la campaña del desierto, de la cual ya hablé, tiene que ver mucho el desarrollo de ferrocarriles, hay una línea de ferrocarriles que hay que empezar a instalar y para eso se necesita mucha mano de obra y de tal manera que la unión ferroviaria se transforma en el sindicato, en el primer sindicato argentino y en el más importante de todos porque es el único sindicato en 1880 que tiene presencia nacional y al igual que puede hacerlo Moyano hoy con los camiones, en ese momento el sindicato ferroviario prácticamente congelaba, paralizaba el país si se convocaba un paro. El origen, el origen del movimiento obrero en la Argentina se da en 1880 y ese movimiento obrero que viene con ideas propias de la etapa industrial que había empezado en Alemania, en Inglaterra y en Francia a partir de 1750 evidentemente viene con una enorme conciencia sindical y en consecuencia participa activamente de movilizaciones en 1880 y de dos crisis muy grandes que vive la Argentina en 1890 y en 1895. Es en esta última fecha en 1895 que empieza a gestarse la aparición de partidos políticos, partidos políticos generalmente partidos políticos liberales, partidos políticos anarquistas, partidos políticos comunistas, partidos políticos socialistas y también otro partido que fue el partido radical con Leandro N. Alem. La ley Sáenz Peña es de 1912, ya entramos en el siglo XX y la ley Sáenz Peña termina con el unicato, el unicato era un proceso en donde los grandes próceres se ponían de acuerdo quién iba a ser el presidente, así lo eligieron a Sarmiento, a Mitre, a Roca, a Juárez Selman, etc. Pero en 1912 con la ley Sáenz Peña van a existir por primera vez en la República Argentina una elección democrática. Elección democrática digo yo entre comillas, ¿por qué entre comillas? Porque en realidad se llama o se llama, sí, se llama voto universal pero no votaban las mujeres. Las mujeres no votaron hasta el 11 de noviembre de 1951. Es decir, hagan el cálculo desde 1912 hasta 1951 el único que votaba en la República Argentina era el hombre mayor de 22 años. Después fue el hombre mayor de 21, después fue el hombre mayor de 18 y después de Cristina Kirchner en la provincia es el hombre mayor de 18 pero en la nación es el hombre mayor de 16. Lo que ocurre es que desde 1951 vota en la República Argentina también la mujer pero la mujer no votaba a pesar de existir la ley Sáenz Peña de tal manera que a Yrigoyen lo eligen los varones Alvear los eligen los varones a Perón en el gobierno del 46 al 51 lo eligen los varones y recién en noviembre de 1951 con la reelección de Perón que va por segunda vez comienzan a votar por primera vez las mujeres. El país a partir del siglo XX y después de la primera guerra mundial empiezan a surgir entes que no existían cuando se creó la constitución en 1853 1860 empiezan a aparecer en el mundo los grandes monopolios los grandes oligopolios empieza a aparecer la Coca-Cola Coca-Cola Company empieza a aparecer una duda ¿en qué año fue que empiezan a aparecer los monopolios y oligopolios? A partir del siglo XX a partir de 1905 1910 1918 empiezan a aparecer la Coca-Cola Company empieza a ser la Ford Motor Company aparece el Fondo Monetario Internacional aparece un símil de Naciones Unidas que fue la Liga de las Naciones aparecen algunas organizaciones oligopólicas como Bungi Born que tenían el monopolio del tráfico del grano en el mundo es decir empiezan a surgir estos estos oligopolios estos monopolios que empiezan a tener una trascendencia muy importante por dos aspectos primero porque empiezan a tener un presupuesto y una capacidad financiera superior a la de muchos países empiezan a prestar dinero pero a su vez empiezan a globalizar al mundo es decir que cuando nosotros operábamos con Bungi Born que era la que vendía el grano en el mundo y era el principal traficante de grano en el mundo este país lo que hacía era llevar nuestros comercios de granos a lo mejor al Asia que nosotros evidentemente no comerciábamos ni con Japón ni con China ni con India etcétera etcétera el mundo empieza a cambiar la legislación empieza a cambiar después de la primera guerra la primera guerra mundial fue entre 1914 y 1918 en 1939 se produce en el mundo una segunda guerra mundial la Alemania que había quedado muy golpeada muy derrotada por la primera guerra que le habían cercenado grandes porciones de terreno enormes porciones de terreno y que la habían sometido a que no podía tener ejército y no podía estar armada se revela con Adolfo Hitler y empieza a generar una política de expansión que implica que empieza primero a invadir Polonia luego la república checa luego la república eslovaca avanza sobre Francia avanza sobre todo lo que es Polonia etcétera y en un momento determinado lo frenan los rusos los rusos el ejército rojo lo frena prácticamente a Hitler en su embate ya se había apoderado de Francia y el otro el otro embate que tiene Hitler es y probablemente es la gran equivocación de Hitler es haberle a través de Japón hecho el Pearl Harbor en las islas Hawái en Estados Unidos y haberlo provocado y haberlo incorporado en consecuencia dentro del ejército aliado nada menos que a Estados Unidos entonces Estados Unidos Inglaterra o el Reino Unido con Escocia y con Irlanda sumada a la resistencia francesa etcétera empiezan a tener una importancia decisiva en lo que el desarrollo de la segunda guerra después de 1941 o 42 y el ejército aliado es decir el ejército del Reino Unido de Francia y de Estados Unidos junto con Rusia terminan tomando ganando la batalla contra Alemania que había tenido una vinculación con Italia el Duche y con Japón Hirohito los países aliados los primeros los países del eje los segundos la segunda guerra termina en 1945 con los llamados juicios de Nuremberg ejército de los aliados juzga a los fascistas italianos a los nazistas alemanes en el juicio de Nuremberg por delitos de lesa humanidad por el genocidio cometido a la nación judía en diferentes países de Europa y esto va a ser muy trascendente y muy importante para nosotros después de Videla porque vamos a tomar muchos de esos modelos del juicio de Nuremberg para hacer lo que se llamó con Alfonsín el juicio a la junta de comandantes los dictos de humanidad y fundamentalmente vamos a estudiar algunos institutos y alguna legislación de la posguerra que tienen mucha importancia en los detenidos desaparecidos en los torturados en los muertos en definitiva en el genocidio cometido por el ejército argentino con Videla Agosti Macera a partir de 1976 es el derecho de gentes en el derecho en el latín just cogens significa derecho de gentes el derecho de gentes romano que empieza a imperar supranacionalmente empieza a tener una tendencia supranacional empiezan a existir tribunales supranacionales como el Comité Europeo de Derechos Humanos como la Corte Interamericana San José de Costa Rica grandes acontecimientos que nosotros vamos a desarrollar durante el año pero a mí lo que me interesa enfatizar en esta etapa de la evolución que estamos tratando de sintetizar es que a partir de la segunda guerra mundial el mundo comienza a globalizarse el mundo comienza a globalizarse aparece consecuencias de americanos y puedo hacerle una consulta por supuesto usted está hablando de la segunda guerra mundial pero recién cuando se puso a hablar del siglo 20 1905 1910 que empezaron a aparecer los monopolios del FMI y todo eso usted dijo que eso había sido a partir del siglo 20 y después de la segunda guerra mundial sería después de la primera en realidad listo genial era para corregir bien gracias después de la guerra mundial entonces estamos en 1946 Nuremberg va a significar para nosotros un factor muy importante pero un factor muy importante no visto no mirado desde una perspectiva si se quiere mezquina qué pasó en 1946 en nuestro país no en realidad la importancia para la República Argentina va a empezar a ser trascendente desde el punto de vista del derecho después de 1983 porque después de 1983 cuando nos toca juzgar a los militares que participaron activamente del genocidio entre el 76 y el 83 con Videla en ese momento vamos a tomar muchas de aquellas concepciones que elaboraron precisamente para aplicarlas al derecho argentino ahí viene el Juskogens ahí vienen los tribunales supranacionales etcétera etcétera pero la telefonía pero la telefonía empieza a tener una importancia decisiva después de la segunda guerra mundial se deja el teletipo tengan presente en 1983 1984 era diputado nacional yo no tenía fotocopiadora no existía no existía la fotocopiadora en 1983 1984 hace apenas unos años no existía la posibilidad de mandar mail ni correos electrónicos entonces ¿qué hacíamos? mandábamos a través del fax hoy el fax no se utiliza más el fax pasó a ser un elemento muy importante entre el 80 y el 90 porque era la vía comunicacional que nosotros teníamos en esa etapa y en ese tránsito son factores relevantes trascendentes que jugaron un papel muy importante en función de una situación muy atípica y muy particular que transitamos en ese momento lo cierto es que el mundo se empieza a globalizar las constituciones del mundo empiezan a concebir esta idea y nosotros empezamos a transitar un comercio internacional con Europa pero yo no la Europa individual sino el mercado común europeo ahora empezamos a operar con el mercado común europeo empezamos a visualizar dos grandes bloques el bloque occidental de Estados Unidos y Europa por un lado el bloque oriental que se llama URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en ese proceso de dos mundos aparecemos nosotros con la denominación genérica de tercer mundo nosotros terminamos transformándonos el primer mundo el primer mundo que eran estos dos grandes bloques un segundo mundo que eran en definitiva ese fenómeno ese gigante adormecido que era China discriminando desplazando organismos internacionales y la presencia mayúscula del tercer mundo que era muy heterogéneo porque en el tercer mundo estaban los países árabes petroleros estábamos los países americanos estaban los países africanos recién independizados de las colonias europeas era en realidad una melana todo pero la importancia es que empezamos dentro de nuestro país a vincularnos con todo ese ese mundo que evidentemente antes era inexistente para nosotros la aparición del correo electrónico la aparición de Windows la aparición de Internet la aparición por supuesto en 1920 1925 de los aviones del tráfico aéreo achicó todas las 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 no tomaban 40 o 50 días para transitar de un continente a otro apenas 5 o 6 días los aviones en espacio de horas tenemos 12 horas para llegar a Madrid tenemos 14 horas para llegar a Francia tenemos 11 horas para llegar al Reino Unido apenas 6 o 7 horas para estar en Estados Unidos es decir el mundo se empieza a globalizar y los comercios también se empiezan a comercializar empezamos a tener una influencia importante en materia de derechos y empezamos en definitiva a conocer ya más cercano la posibilidad que nos da Internet de ingresar en la legislación francesa en la española en la inglesa en la americana conocer fallos conocer precedentes la globalización implica evidentemente para el derecho un hecho sumamente trascendente cuando en 1994 en la República Argentina impulsamos la reforma de la constitución en realidad plasmamos en los hechos fue el segundo contrato constitucional después de 1800 estaban los elementos del Estado Territorio Población y Gobierno aparecen dos bloques en 1994 el bloque peronista y el bloque radical Menem en el bloque menemista Alfonsín disculpe se me cortó un poco cuando estaba hablando de la reforma estaba hablando de la reforma de 1994 así es bárbaro gracias entonces aparecen estos dos grandes bloques el peronismo y el radicalismo y dos grandes figuras políticas como fue Carlos Menem y Raúl Alfonsín y ellos vertebran lo que llamó el pacto de olivos que fue el segundo contrato constitucional imperfecto limitado pero en definitiva un contrato que implicó que la convención constituyente acá en el centro de Rosario también en la ciudad de Santa Fe formalizó la reforma constitucional de 1994 ¿cuál es la trascendencia la importancia aparte de constituir un segundo contrato constitucional que incorporó esa constitución los tratados o instrumentos internacionales de derechos humanos como un factor trascendente el convenio y la legislación sobre derechos humanos en un marco en donde incorporó primero 11 eventos internacionales y derivó al Congreso de la Nación la posibilidad que pudieran incorporar tantos otros como el Congreso decidiera con mayorías calificadas esto también fue un factor trascendente que jugó y se destaca como un elemento primordial y muy relevante quizás el factor más relevante y más importante de la reforma de 1994 insisto al margen y sin perjuicio que fue el segundo contrato constitucional la importancia fue que incorporó al derecho interno con la misma jerarquía con la misma jerarquía que la constitución nacional a 14 instrumentos internacionales de derechos humanos esto es muy importante porque aparece el pacto de San José de Costa Rica la adección de los derechos del niño la desaparición de las personas ¿Puedo repetir porque me cortó la conexión donde dijo que incorporó al derecho interno a 14 a ver a ver somos 100 alumnos estamos en una clase virtual en una clase presencial es razonable que vos milagro me diga a ver doctor no le me lo puede repetir pero en una clase virtual cuando está desarrollando el tema que una entre 99 y se lo a un compañero porque si no estamos en una situación en donde estamos permanentemente interrumpidos pero es porque se cortó la conexión creo que nadie escuchó bueno a ver decime milagros ok que es lo que necesitas conocer decía que se incorporó el derecho interno a 14 y ahí se cortó se incorpora se incorpora al derecho interno 14 instrumentos internacionales de derechos humanos yo digo instrumentos internacionales de derechos humanos y ustedes van a escuchar a otros profesores que en vez de hablar de instrumentos dicen tratados internacionales de derechos humanos en realidad no son únicamente tratados porque hay declaraciones por ejemplo la declaración de los derechos de niños no es un tratado el pacto de san josé de costa rica si es un tratado entonces le doy un nombre genérico y digo instrumentos internacionales de derechos humanos tomen nota hasta acá tomen nota hasta acá hago un breve de dos minutos para que más o menos unifiquen lo que he venido haciendo y sigan tomándonos y sigan ¿Tomaron nota? Bien, entonces, estos instrumentos internacionales de derechos humanos tienen una trascendencia fantástica, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hablar en las próximas clases sobre supremacía constitucional. La supremacía constitucional está en el artículo 31. Empiecen a leer la Constitución. Ustedes tienen que tener como referencia vuestra bibliografía, así como cuando estudien Derecho Civil, el Código Civil y Comercial arriba de la mesa, ustedes tienen que tener la Constitución Nacional arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, por ejemplo, del artículo 31. El artículo 31 dice, esta Constitución, los tratados con las potencias extranjeras y la ley dictada en su consecuencia son son la ley suprema de la nación. Los tratados con las potencias extranjeras y las leyes dictadas en su consecuencia son la ley suprema de la nación. El artículo 31 marca, dentro de lo que llamamos el marco de supremacía, un estándar. Constitución, tratados y leyes son la ley suprema de la nación. Pero claro, el tema es que es... ¿Y ustedes me podrán decir, porque recién ingresan a la facultad, ¿y qué importancia tiene trazar un ordenamiento, doctor? Mucha. ¿Por qué? Porque cuando el juez tiene un conflicto entre dos partes, donde uno toma una ordenanza municipal y el otro se basa en una Constitución provincial, el juez va a decir, no, en la contradicción ordenanza municipal, Constitución provincial, vale más la Constitución provincial. Y en la contradicción entre la Constitución nacional y el otro invoca la Constitución provincial, vale más la Constitución nacional. Es decir, en el derecho, acostúmbrense, hay un orden de supremacía que cuando litigamos, normalmente la norma superior es la que evidentemente es más relevante y más importante. No es todavía momento para desarrollar supremacía constitucional, pero vale la pena que ustedes sepan que cuando nosotros hagamos lo que Kelsen que elaboró que fue una pirámide en el vértice de la pirámide, en el vértice de la pirámide, puso a Lewis Coggins, es decir, a una norma, una norma de derechos humanos que se aplica y tiene jerarquía y supremacía sobre toda la legislación global. En segundo lugar, debajo de Lewis Coggins, puso a los instrumentos internacionales de derechos humanos. En tercer lugar, puso a la Constitución. Cuarto lugar, puso a un conjunto de legislaciones que son las constituciones provinciales o el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Entonces, va generando un cuadro como si fuera una especie de tabla de posiciones para los que les gusten el fútbol, el rugby, el hockey, etc. Es una tabla de posiciones donde en el vértice de la pirámide pone precisamente a la legislación más importante y va paulatinamente estableciendo una especie de jerarquía de tal forma que la ordenanza de un municipio o de una comuna está aplastada, está pisada, si ustedes quieren, por la ley provincial, pero la ley provincial a su vez por la ley federal y les doy un ejemplo práctico de hoy, de hoy, de hoy. Cuando Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, emite el decreto en el día de ayer donde cierra en el marco de la pandemia toda la manera, toda la vinculación precisamente a través de un decreto y luego viene Alberto Fernández y anoche emite otro decreto, el decreto nacional de Alberto Fernández subordina, es decir, está por sobre encima de las decisiones que adoptó Perotti. De tal manera que en materia de salud, Perotti y la provincia de Santa Fe y todos nosotros estamos supeditados a un organismo y en la región pasa lo mismo con las escuelas. Por eso la discusión con Rodríguez Larreta, eso el fallo de la Corte Suprema hace aproximadamente diez días atrás. Resulta que las escuelas, igual que la Administración de Justicia Provincial, igual que los entes municipales, son facultades de las provincias, facultades de las provincias que no le delegamos al Estado Nacional, no se la delegamos a Alberto Fernández. ¿Y por qué sucede eso? Lo voy a explicar ahora. Cuando en 1853 y 1860 ¿Me escuchan? Cuando en 1853 y 1860 las provincias se reúnen en el Congreso General Constituyente, las provincias son, escuchen bien esto, preexistentes a la nación. Las provincias existen antes de la nación. No es la nación la que inventan las provincias. No es la nación la que crea las provincias. No es la nación las provincias. No, al revés. Son las provincias las que se empiezan a reunir y juntas, juntas, totalmente juntas en un Congreso General Constituyente. Las provincias se constituyen en país. Por eso dice el preámbulo nos las provincias, nos las provincias reunidos en Congreso General Constituyente resolvemos. Esto es muy relevante ¿Por qué? Porque al ser las provincias preexistentes a la nación las que conservan el poder son las provincias. El poder que las provincias tienen parte de ese poder parte parte de ese poder se lo delegan a la nación parte ustedes me podrán decir ¿y qué parte? Que haya un Congreso de diputados y senadores que tenga la competencia de dictar el Código Penal el Código Civil y el Código Laboral ¿Qué quiere decir eso? Que la ley laboral la ley civil y la ley penal es federal es nacional se la delegamos a la nación si las provincias le delegaron al Congreso de la nación el dictado de esos códigos quiere decir que esos códigos tienen vigencia por sobre las provincias se lo delegamos si se lo delegamos quiere decir que las provincias renunciamos a esa competencia ¿Qué más delegamos? Bueno le delegamos al presidente de la república que sea comandante en jefe de las fuerzas armadas ¿Qué quiere decir eso? Que las provincias dejamos de tener montoneras dejamos de tener ejércitos propios los caudillos renunciaron a tener sus propios ejércitos montoneras esos ejércitos y montoneras se transformaron en policías provinciales pero el ejército argentino la aeronáutica la marina y el ejército de tierra es un ejército nacional es un ejército federal la gendarmería es federal el ejército argentino es federal y el comandante en jefe de las fuerzas armadas es el presidente de la república ¿Por qué? por delegación de las provincias las provincias le delegamos al presidente ¿Qué más le delegamos? le delegamos al presidente de la república que sea nuestro representante en el exterior ¿Quién representa la república argentina? Perotti no y Fran en mejor moza no tampoco la representa el presidente de la república es el representante de nuestro país el presidente fue la semana pasada a España a Francia con el presidente ¿Por qué? porque las provincias le delegamos al presidente de la república esa representación es el representante es el que maneja la cancillería es el que maneja y dirige las relaciones exteriores en la república argentina Santa Fe no puede instalar un consulado o una embajada de Santa Fe y no eso es competencia del presidente de la república ¿Por qué? porque se la delegamos al presidente de la república ¿Y qué más le delegamos? Bueno le delegamos a la corte suprema de justicia revisar e interpretar las decisiones nuestras cortes provinciales adoptan repito le hemos delegado a la corte suprema de justicia las provincias por supuesto también la ciudad autónoma de Buenos Aires interprete nuestra constitución para que revise para que interprete nuestra constitución para que revise las decisiones las sentencias de los superiores tribunales provinciales y si doctor yo me gustaría conocer por ejemplo esas atribuciones ¿Dónde están establecidas? Bueno la constitución sí, sí claro pero hay algunos artículos sí miren si ustedes leen el artículo 75 con sus diferentes incisos leen el artículo 99 con sus diferentes incisos y leen el artículo 116 ustedes ahí tienen claramente expuesto la facultad de que llegamos al Consecutivo de la Nación o si ustedes quieren al Parlamento Argentino o si ustedes quieren a la Corte Suprema decir a los tres poderes del Estado eran competencias nuestras eran competencias de las provincias porque somos preexistentes al Estado Argentino y las provincias le delegamos en el 75 en el 99 y en el 116 a cada uno de esos poderes determinadas competencias determinadas facultades que en el preciso momento que se las delegamos renunciamos a ejercerlas por motu propio esto es el ABC del derecho constitucional si ustedes quieren esto se llama no se olviden nunca y este es el gran debate que existe hoy en la Argentina que somos las provincias las que le delegamos a la Nación de tal manera que la Nación nunca tuvo la competencia de poder modificar este estado de situación nunca no pueden ejercer facultades que son propias de las provincias por ejemplo que no le delegamos que no le delegamos a la Nación la educación primaria no se la delegamos las provincias en 1860 dijeron no no artículo 5 la administración de justicia provincial todo el régimen municipal y la educación primaria eso no se lo delegamos eso es de las provincias entonces cuando Alberto Fernández se quiere meter diciendo no las clases en las escuelas van y Rodríguez Larreta sale diciendo no 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 se meta conmigo porque esa es una facultad que nosotros no le delegamos o en Santa Fe con Perotti que seguimos teniendo en las primarias escuelas clases presenciales o en Córdoba que hubo clases presenciales esas son facultades que las provincias nunca jamás le delegamos al presidente de la república fuera quien fuere no se lo delegamos ni a Rigoyen ni a nadie si escucho se suspendieron acá en la provincia de Córdoba las clases de manera virtual también hasta la semana próxima bien pero eso es una decisión del dictador eso ha sido una decisión acá pero del día de ayer Agustina emite una disposición diciendo no 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 autoritaria del gobierno nacional porque porque precisamente somos una provincia federal esto es importante que ustedes sepan porque los abogados los abogados defendemos la justicia y condenamos la injusticia aprendemos el derecho no para hacer proselitismo político yo no hago proselitismo político yo lo que hago fundamentalmente miren si a mí ustedes me preguntan usted radical doctor si yo soy radical pero yo no hago radicalismo en derecho constitucional yo soy republicano si a mí me preguntan cómo soy yo con la materia y cómo yo defiendo la periodicidad de los mandatos yo defiendo la aplicación del derecho yo pretendo en consecuencia que no haya privilegios yo pretendo que haya en consecuencia democracia que todos y cada uno podamos opinar y disentir por eso toda mi vida he dado educación pública por eso hace 40 años que ejerzo mi docencia en la universidad pública y jamás jamás he aceptado invitaciones que he recibido de universidades privadas ¿por qué? porque creo que en la universidad pública es el único ámbito donde yo puedo conversar de lo que quiero y no estar sometido a cuestiones religiosas yo en la universidad católica argentina no puedo hablar de género no puedo hablar de aborto no puedo igual de igual y eso no me lo permito porque universidad significa universitas y universitas significa que la educación es universal la educación es universal yo tengo la libertad y ustedes también de opinar de todo no los puedo discriminar y ustedes no me pueden discriminar hay dos cosas que yo sí sí no tolero debo decirlo y algunos pueden pensar bueno eso es discriminación bueno no acepto el racismo no me gusta la persona racista y tampoco me gusta la persona terrorista la que pone una bomba en un supermercado en una estación de trenes y mata inocentes no eso no anticipo eso pero podemos debatir todo absolutamente todo hablar con absoluta libertad porque somos adultos no 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 ninguna invitación ninguna inhibición para hablar del tema que ustedes quieran somos republicanos esto que estoy diciendo en la clase de hoy en torno a las facultades que las provincias le hemos delegado a la nación tiene una de una relevancia y una importancia trascendente en lo que vamos a hablar más adelante porque claro está yo les llevo una ventaja muy grande a todos ustedes no en capacidad no no ustedes probablemente el día de mañana sean mejores abogados y mejores profesores que yo pero hoy la ventaja que les llevo es que yo hace 40 años que estoy estudiando derecho constitucional y tengo más de 10 libros escritos entonces de alguna forma que me ha dado la facultad la posibilidad de un curso al que me presenté y competí con 19 colegas más de formarlos de formarlos y los formo en el republicanismo lo formo en la democracia lo formo en la tolerancia después ustedes decidirán de qué partido o no pertenecer lo básico lo esencial lo fundamental que es mi propósito durante mi ensillo docente es precisamente poner el acento en lo que es la república la constitución que firmamos en 1860 que volvimos a firmar en 1994 consagra un credo un conjunto de disposiciones a los cuales nos obligamos a acatar y me revela y me subleva cuando un funcionario viola lesiona altera distorsiona tergiversa ese texto constitucional ¿vieron cuántos sinónimos utilicé? bueno ustedes van a utilizar mucho más cuando terminen la carrera porque claro la lectura nos da una riqueza en el vocabulario que la vamos de alguna manera a sembrar ¿qué hemos analizado hoy? hemos analizado la situación particular atípica si se quiere que se presenta frente a un estado de situación donde el mundo cambió desde 1860 al 2021 cambió hoy tenemos un pacto de San José de Cosca al cual hemos incorporado a nuestro derecho interno dentro de esos 14 instrumentos internacionales y cuando incorporamos ese pacto también incorporamos como tribunal de derechos humanos en la República Argentina la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos es nuestra Corte Suprema en Derechos Humanos ¿cómo? no es la Corte Suprema Argentina el intérprete final del texto constitucional en Derechos Humanos no dejó de serlo después de 1994 ahora la Corte Suprema en materia de Derechos Humanos para todos los argentinos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en San José de Costa Rica la trascendencia la importancia que tiene lo que acabo de señalar porque durante muchos años yo cuando fui estudiante de esta materia me enseñó en ese momento Decio Hula un profesor después Iván Cuyen otro profesor me enseñaron que la constitución era la norma a la cual nosotros nos vinculábamos y que no había ninguna disposición superior a la constitución la constitución es suprema y me recitaban el artículo 31 cuando dice repito esta constitución la legislación que en su perdón los tratados con las potencias extranjeras y la legislación que en su consecuencia se dicten son la ley suprema de la nación haciendo lo mismo ya no son ni la constitución ni los tratados ni la ley hay otro orden que empieza a jugar con el artículo 75 inciso 22 el artículo 75 inciso 22 es marco de supremacía vamos a hablar seguramente ahora a fines de mayo comienzos de junio de supremacía constitucional entonces esto 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 es trascendente a mí cuando yo era estudiante igual que ustedes me decía me recitaban el artículo 116 corresponde a la corte suprema de justicia entender y resolver sobre todo los aspectos del texto constitucional corresponde a la corte suprema de justicia entender y resolver sobre toda la constitución hoy hoy en materia de derechos humanos ya no es competencia de la corte suprema es competencia de la corte de derechos humanos pero los alumnos estaban hablando por el grupo diciendo que se está cortando la conexión o sea no lo escuchan bien bueno lamentablemente es un problema ajeno a mí si aparece como que tiene bajo bajo nivel de conexión lo que creo que una vez que queda grabada en el campus queda grabada independientemente de su conexión bueno eso es un dato muy importante Josefina ojalá que sea así habría que corroborarlo hoy para ver si lo puede volver a repetir por el campus los chicos cuando la quieran ver Josefina es nuestra coordinadora es la persona a la que ustedes deben acudir frente a cualquier vínculo o relación yo tengo el mail y tengo el whatsapp de todos y cada uno de ustedes de tal manera que desde ya yo no tengo inconveniente lo he señalado en la primera clase que se comuniquen conmigo por whatsapp pero Josefina cuando terminan estas clases que se están grabando las pasa al campus de tal manera que ustedes van a tener la posibilidad y ojalá que sea cierto lo que nos dice Josefina de que cuando entramos en el campus estas clases se pueden ver sin interrupciones ojalá que sea así hay cuestiones que como le dije la clase anterior son ajenas a mi persona esta situación de redes está planteando con las redes en la República Argentina las redes a partir de la pandemia comenzaron a tener una relevancia fundamental es la misma velocidad en distintas velocidades según el precio que uno vaya pagando entonces hay redes poco significativas con muchos problemas que son baratas y hay redes que usamos en los estudios jurídicos que usan poder judicial que usan los poderes del Estado que usa la facultad que son verdaderamente poderosas y en consecuencia tienen mucho caudal para poder transmitir esto es evidentemente un factor muy muy importante ahora bien ¿qué pasa? ¿qué ocurre? bueno que cuando el gobierno el actual gobierno dice a partir de ahora vamos a congelar tarifas haciendo un planteo que realmente es muy sentido por todos congelar las tarifas pero las empresas frente a eso se revelan y dicen ah ¿me querés congelar las tarifas? bueno muy bien no te voy a prestar entonces un servicio de excelencia y esto es lo que está pasando en la Argentina esto es un conflicto de poderes cuando ustedes ejerzan la profesión van a poder en consecuencia también intervenir en estas cuestiones en procura de defender al consumidor la defensa de los derechos del consumidor lo van a estudiar oportunamente en derecho civil de cualquier forma y para ir terminando porque pedagógicamente soy de la idea de que hay una la gente se desconcentra y empieza a pensar tengo hambre quiero comer me quiero ir voy a dormir la siesta en otro momento diría me voy a correr me voy a hacer gimnasia me voy a leer entonces pedagógicamente creo que llegamos a un marco en donde vamos a tener que dejar lo importante lo relevante insisto es primero que nada el mundo cambió a lo largo de 1860 al 2021 el mundo se globalizó y nosotros también cambiamos en la Argentina al gobierno de Irigoyen siguió el de Albiar después de la segunda guerra después vino una década infante cuando llega Perón en 1946 entendiendo que la situación en el mundo era diferente y que había que poner mucho acento en la justicia social empieza a cambiar la República Argentina y tiene un enfoque donde el sindicalismo empieza a tener una importancia muy relevante muy interesante y muy relevante uno de los grandes factores que empieza a jugar con Perón pero cuando Perón adopta una actitud intransigente y en vez de concertar confronta aparece el golpe de estado de 1955 Frondizi en 1958 y perdón Frondizi en 1958 cae en un golpe de estado Ilia en 1963 1966 cae por un golpe de estado asume Onganía Leviton Lanuse que eran gobiernos militares viene en 1973 asume un gobierno democrático Campo Aracelano Lima aparece Perón en su tercer gobierno Perón muere en julio del 74 Perón y en marzo de 1976 la derrocan a Isabel Martínez de Perón y aparece Videla Videla Agosti Macera todo el proceso militar hasta Viñones en 1983 afortunadamente recuperamos la democracia y durante todos estos años de democracia que ustedes han vivido y en consecuencia tienen la satisfacción de no haber transitado como en mi caso tantos gobiernos militares tantos gobiernos represivos tantos gobiernos autoritarios en este proceso hemos visto distintas variaciones de la política en Perón con Cristina Kirchner el macrismo el radicalismo de la Rúa etcétera como han jugado abiertamente un papel pero la constitución siempre ha estado presente lamentablemente a veces desplazada parcialmente a través de los decretos de necesidad y urgencia que también va a ser un tema que nosotros vamos a abordar este año a todos les deseo un hermoso hermoso fin de semana aunque yo soy que sea lluvioso también puede tener sus ventajas para un montón de cosas el hecho de que disfruten el 25 de mayo alguna vez vamos a hablar de lo que significó el 25 de mayo como ustedes saben nosotros no nos independizamos el 25 de mayo sino que fue el 9 de julio de 1816 pero el 25 de mayo y el cabildo abierto generó una situación muy interesante que fueron distintos proyectos políticos proyectos pro ingleses proyectos pro franceses proyectos pro españoles y proyectos si ustedes quieren en torno a la posibilidad de un rey de una monarquía elegimos tiempo después el presidencialismo y la república no somos una monarquía tampoco una monarquía constitucional y tiene mucho que ver con la historia argentina Napoleón aunque ustedes no lo crean porque justamente la invasión de Napoleón en España lo que implicó que Fernando VII quedara desplazado y generó este pronunciamiento del 25 de mayo cuando estaba Céfalo el reinado de Fernando VII y por supuesto fue apenas apenas a tres años de las invasiones inglesas un proceso muy rico en historia que ustedes van a estudiar en la institución argentina alumnos alumnas chicas chicos ha sido un placer espero que hayan tomado debida nota vamos a tener muy atento lo que nos dijo Josefina a ver si podemos una vez que esté en el campus la grabación aparece esa grabación sin cortes gracias profesor muchas gracias hasta luego profesor gracias 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 por ver el video.